If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? But now they're ready Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, mis niñas hermosas, preciosas, estoy súper contenta de traerles otro videito más y hoy pues quiero mostrarles una primicia, chicas, un lanzamiento pues ustedes saben y para las que me siguen ya desde hace tiempo saben que aquí en el canal trato siempre de estar apoyando a lo que son marcas mexicanas y emprendedoras mexicanas, emprendedores mexicanos y empresas pues la verdad que sean que mejor que de aquí de México, ¿verdad? y ahorita más que debemos de apoyar mucho la economía mexicana entonces pues la verdad para mí es un gran honor estar pues mostrándoles esta cajita que les voy a estar mostrando que ya les había estado posteando cosas en mis redes sociales tanto en mi Facebook como en mi Instagram sobre ella y muchas de ustedes se empezaron a interesar y me empezaron a preguntar, chicas entonces por eso pues les traigo este video una, para mostrarles la cajita y dos, pues para despejar todas, todas sus dudas, chicas entonces pues quiero mostrarles esta hermosa cajita ¡Muaaa! así, como iluminada del cielo ¡Muaaa! es una cajita de estas que se manejan como cajita mensual ustedes saben que aquí en México no tenemos mucho lo que es pues eso o sea esas cajitas como por ejemplo en Estados Unidos hay muchas de esa clase de cosas que te suscribes y mensualmente recibes tu cajita hasta la puerta de tu casa aquí en México no hay tantas y las poquitas que hay como que se enfocan más en lo que son maquillaje, maquillaje, maquillaje y hay personas que a lo mejor quisieran tener una suscripción mensual en alguna cajita similar pero que no trajeran maquillaje porque hay personas que aman el maquillaje hay otras que a lo mejor aman la ropa, los accesorios diferentes cosas, ¿si me entienden? entonces chicas, pues esta cajita es súper súper especial para empezar quiero que conozcan el nombre, me encanta el nombre desde que Mayra me lo dijo Mayra es la creadora de esta cajita, Mayra Cruz es una chica súper emprendedora que no crean que ella salió de la noche a la mañana diciendo voy a sacar una cajita no, ella tiene muchos años picando piedra en el mercado aparte ella cuenta con una boutique física que me parece que está en el área oriente de la Ciudad de México en la cajita de información les voy a dejar bien todas las cosas y las direcciones de lo que es pues su boutique, su boutique se llama Divis Drink espero estarlo pronunciando bien esta es su página en Facebook que tal vez no van a alcanzar a ver pero pues sí, ella decidió sacar una cajita mensual y el nombre de la cajita se llama Adelita Fashion Box ¿a poco no es un nombre súper original? muy mexicano pero aparte ella me comentaba hoy en la mañana que yo estuve platicando con ella le preguntaba yo que cómo sacó el nombre o pues sí, cuál fue su decisión de ponerle Adelita Fashion Box y me decía, le puse Adelita porque quería algo que sea mexicano y qué mejor pues que una Adelita que ustedes conocen las Adelitas que son como fashion, como bien arregladitas y así, ¿verdad? pero me comentaba ella que fashion le puso porque pues quería que llevara algo representativo de otro país que no pensaran que solamente iba a ser una cajita exclusivamente para enviarse aquí en México ella hace envíos a todos los países a donde ustedes quieran ella se las puede mandar y bueno, pues qué mejor que ese nombre vean, es una cajita bastante diferente es lo que yo le comentaba que no es la típica cajita cajita, perdón, cuadrada que te llega y pues ya sino que esta más que nada es como una cajita, bolsita la calidad de la cajita es bastante buena alguna vez han pues tocado las bolsas esas como las de Sephora así se siente la calidad de esta cajita y bueno, vean, aquí dice Adelita Fashion Box este es su logotipo aquí está y bueno, me encanta, la verdad me encantó los colores, todo, vean en la parte de arriba y bueno, no la he destapado me la entregó y le dije no la voy a abrir hasta abrirla con mis niñas en un video para que juntas pues nos sorprendamos de los productos que traen esta cajita chicas va a contar ahorita que es primicia y que es lanzamiento va a contar hasta con 7 u 8 productos cuando ya es normal bueno, meses que vienen puede variar de la cantidad de productos dependiendo del costo de cada producto bueno, no del costo sino del precio de cada producto esta cajita cuesta 465 pesos ya con envío incluido ya te incluyo, perdón el envío chicas entonces eso es lo mejor que no tienes que pagar el envío aparte sino que ya con ese precio pues se cubre lo que es también el envío y bueno, vamos a abrirla que otra cosa les iba a decir no quiero ni romper la verdad el sellito porque está bien, bien bonito o sea, tiene todo la presentación súper bonita o sea, Mayra está haciendo un súper lanzamiento y bueno, ya le quité el sellito que trae aquí ya ni se los mostré y bueno, viene así y vean vean, 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 vean vean chicas está súper bonita les digo es como una cajita bolsita y la destapas y bueno, ya se ve así y de primera impresión pues sacamos un flyer un boletito que dice Divis Dreams Boutique Adelita Fashion Box productos de suscripción mensual hecho en México recibe cada mes de 3 a 6 de 3 a 6 productos con las últimas tendencias de moda y accesorios pedidos y aquí viene lo que es su número que lo voy a dejar en la cajita de información y saco otro que dice Divis Dreams número y Whatsapp y bueno aquí está la dirección de su boutique que les comento que también se los voy a dejar en la cajita de información ella cuenta con Facebook y también con Instagram para que vayan y la sigan y ahí pues van a poder ver qué cositas va a traer la cajita trae este papelito papelito así de este súper bonito y bueno trae una cartita vean ay súper padre todo súper bonito súper súper bonito y dice gracias por tu compra Adelita Fashion Box Divis Dreams y una servidora Mayra Cruz agradecemos tu preferencia y te damos la bienvenida a este mundo maravilloso de la moda Adelita Fashion Box es una cajita de suscripción mensual mexicana en donde podrás adquirir de 3 a 6 productos o artículos de moda en tendencia y de temporada en los que pueden incluir bolsos ropa joyería artículos de belleza artículos de decoración del hogar accesorios de cabello cosmetiqueras carteras entre otros nos sentimos orgullosos de poder brindar una gran variedad de productos hechos en México e internacionales a fin de enviarte hasta tu casita lo mejor y la más actual en accesorios de moda recuerda lo inesperado es lo que te cambia la vida y bueno pues aquí viene una frasecita muchas gracias Mayra claro que lo voy a disfrutar estoy segura que lo voy a disfrutar y bueno pues después ya que saco eso aquí están los productos lo primero que les voy a mostrar es esta pulserita de la marca Shaza espero pronunciarla bien que ustedes saben que esta marca tiene accesorios súper súper bonitos es una pulsera miren se ve bien bien bonita y tiene trae como brillantitos en todo el alrededor y esta marca pues es una marca reconocida y la verdad que me encanta no sé ni por dónde empezar pero bueno también trae esto que vamos a ver qué es esto son unos hermosos hermosos lentes que también son de la marca Shaza aquí está y me parece que esta cajita el patrocinador oficial de este mes es esta marca Sasha no Shaza Shaza esta marca Shaza es la patrocinadora de esta cajita de este mes disculpen ustedes me hago bolas y bueno vamos a ponerlo oh oh vean se ven súper padres me gustaron muchísimo me encantaron estos lentes me encantaron me encantaron vean y todas las cajitas puede variar de productos pero siempre este mes siempre va a traer de esta marca Shaza va a traer dos productos chicas entonces pues sí que más trae trae este que es de la marca Bad & Bodywork es un gel antibacterial de bolsillo vean está súper 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 bonito y bueno pues estos nunca te pueden faltar en la bolsa verdad cuando vas en la calle y de repente pues quieres comer algo o no sé retocarte y pues te tienes que limpiar tus manitas y de una buena marca también trae esta pulserita que está bien bien bonita vean trae esta pulserita que es como 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 tipo cinturoncito pero es pulsera pero miren quiero que vean todos los brillantitos que trae y es como acabado como serpiente vean ay vean que hermoso brilla déjenme ver si me la puedo poner yo solita yo solita tengo que poder chicas yo solita debo de poder y se ve súper bonita lástima que tengo las manos ay pero si me quedó tengo las manos las muñecas tan flacas que este luego los accesorios es difícil que me queden pero esta si me quedó súper bien miren que bonita se ve está súper súper hermosa vean y vean como brilla ya me la dejo aquí me la dejo y trae también un ah esta es una muestrita de este pues es una un perfume que se puede llamar aura y bueno aquí está porque luego no lo quiero pronunciar mal es una muestrita viene bastante pues bastante bien es esta y que otra cosa trae trae este que es un turbante si no me equivoco así se le llama está al revés déjenme ahí está vean este turbante me encantó tengo ganas de ponérmelo con mis extensiones vean que bonito está es de muy muy buena calidad se ve de muy buena calidad y me lo quiero poner pero a ver esperen y bueno chicas pues vean así se ve me gustó bastante la verdad que sí tengo que agarrarle mejor la onda así para acomodármelo pero me gustó mucho y también trae wow 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 vean es un maxi collar viene muy bien empaquetado en su bolsita no manchen disculpen pero vean este collar ustedes saben que amo los accesorios amo los collares pero quiero que vean esta hermosura de collar esta cajita de este mes va a traer un maxi collar vean está súper bonito me encantó chicas la verdad me súper encantó y vean los aretes están hermosos pero quiero que vean este maxi collar está divino o sea vean el acabado de este collar ya vieron ahí se puede ver súper 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 bonito me gustó bastante ay me quedé con la boca abierta ay todo me está encantando y ya por último ya quedó vacía ya por último estas que es un cherry pop que a muchas les ha estado gustando vean miren trae aquí creo que trae aquí una hojita pero me parece que se le ha de haber caído si no me equivoco porque traen traen aquí como una hojita para que o sea asimule como pues vean unas cerecitas pero para colgarla en mi bolsa me súper 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 mega encantó vean es como de estambre no pesa nada para nada pero está súper hermoso miren yo aquí pues le voy a poner es que aquí traía el arito miren y yo creo que se le cayó la hojita pero le voy a poner una no hay ningún problema me encantó y también venía bien protegido en esta bolsita y pues esas son las cositas esperenme que traía la bolsita la cajita Adelita Fashion Box este mes para las personitas que la quieran solicitar la pueden solicitar por medio de su red social de su Facebook ahí hacen los pedidos de la cajita les digo mes con mes va a estar cambiando y los productos van variando dependiendo dependiendo de las cajitas o sea no lo que me llegó a mí es lo mismo que te va a llegar a ti si te van a llegar dos accesorios este mes de esta marca Shaza que es la patrocinadora de este mes y el collar pues si puede variar el collar el maxi collar pero vean que hermosas este me encantó me súper encantó y ella también me hizo favor muy linda de darme tres cositas de las que manejan en su boutique me hizo favor de darme este legging para hacer ejercicio que ella me comentaba que no recuerdo a qué marca es la que le maquilan solamente que no trae la marca pero quisiera que pudieran sentir la calidad de este legging está súper bonito ahora sí me voy a poner ya súper las pilas con el body crunch y lo que me gustó es que viene calado vean de aquí de las orillas viene súper sexy súper calado me encantó y vean está bien bonito muchas gracias hermosa te lo agradezco mucho también esta otra que es una blusita me encantó porque no tengo nada de este tipo amarilla algo así vean es una blusita miren qué bonita está y me encanta el detalle de aquí del cuello y de las mangas viene así con este detalle es manga larga es tela súper fresca para ahorita que ya viene la primavera la verdad que me encantó y me quedó súper bien y la siguiente blusita también me encantó y yo sé que a ustedes les va a encantar y miren es esta blusita de este color que tampoco tenía nada parecido a veces tenemos miedo de comprarnos colores que no usamos pero la verdad estas me encantaron y me gusta el detalle de aquí del cuello miren ya vieron trae como una cadenita aquí alrededor y me gusta porque es larga a mí no me gustan las blusas cortas es larga ya me la medí y me quedó súper bien y como que te acentúa la figura lo que no tienes te saca y así me gustó bastante y bueno pues todo les digo trae aquí esta es la marca y estos son algunos de los productos que ella tiene en su boutique tanto física como se los pueden mandar junto con su cajita si ustedes así lo desean como les digo su boutique se llama Divis Dream espero pronunciarlo bien Mayra y todo me encantó me quiero poner todo vean los lentes están súper bonitos esta pulserita también miren esta se me sale un poco porque yo tengo la muñeca muy chiquita pero me voy a poner de las que van más apretadas y ya con esta pues me lo va a detener pero el collar el collar se llevó se llevó el día la verdad me encantó muero por ponérmelo y bueno también mi turbante todo chicas todo lo que trae esta cajita está divino 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 y recuerden es la Adelita Fashion Box en la cajita de información dejo todos sus redes sociales de Mayra Cruz para que la puedan contactar y pedir su cajita y recuerden que va a salir mensualmente no tienen que suscribirse ni nada ustedes pueden ir pagando conforme o sea si quieren la de este mes se la piden y la liquidan si quieren la del siguiente mes o no sé o sea no es una suscripción a fuerza de todos los meses y otra cosa que me comentaba Mayra es que tiene la promoción en esta cajita de que puedes si la quieres puedes comunicarte con ella darle la mitad y después la otra mitad o sea tiene facilidades para que ustedes puedan adquirir esta cajita y me comentaba que todas las chicas que adquieran su cajita y que posteen alguna fotografía de que ya la tienen de que ya les llegó al final de mes van a hacer una rifa va a hacer una rifa y me platico con lo que les va a rifar pero ese es un secreto es una sorpresa para ustedes pero yo les digo que les conviene meter entrar a esa rifa espero que Mayra chonguitos para que Mayra me meta en esa rifa porque lo que va a dar está increíble entonces ella tiene muchas promociones para ustedes comuníquense con ella pídanle su Adelita Fashion Box que les va a encantar tanto como a mi pero bueno chicas eso es todo por este video las quiero las veo en el siguiente video como siempre creo que dije video 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 muchas veces como siempre les digo Diosito me las bendiga les mando muchas 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 bendiciones y muchos besitos hasta donde estén las quiero y gracias por todo su apoyo besos chicas bye bye ¡Gracias!